Atentos, Público Salseo Ella se hizo deseo en una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo era mucho más que eso Aquí está a quien sí sabe lo que hace Estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor te dé su abrigo Disculpame, si por cosas que pasa Me faltan detalles contigo No es que no te quiera No lo quieres, no lo engañes Vamos, dile que te olvide Bueno, basta ya, comenzamos así Sabes pensar, cuando estás creciendo diferente Oh, mi amor, mi vida Me muero, sufro si no estás No miraba la vida pasar, parado en la orilla Convertir en un juego que quise y no pude parar Yo te vi todas las noches de mi amor Carlos Cartujo Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Carlos Cartujo Tú me pusiste a prueba Logrando que entenderá Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres mi alma y también comienzo Eres sol en la mañana Una llena y madrugada Eres toda la creación Yo soy tu cerebro Si cuando tú quieras ser mi infierno haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pasaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infierno haces Y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas Y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar Como un pasaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas No voy a cortarte las alas La fidelidad no se exige La fidelidad no se exige, ya nace En la medida en que uno ama Valió la pena conocerte Valió la pena conocerte Valió la pena enamorarte Mentir sin tregua y esconderse Valió la pena Valió la pena hasta engañarle Dejar la gris monotonía Por este sin vivir constante Dejar la paz en que vivía Dejar la paz en que vivía Por este infierno delirante Porque contigo vivo, ron Cuando despiertan mis besos Tus dos palomas dormidas Cuando mis manos caminan Por el borde de tu cuerpo Cuando mis brazos te amarran Te vencen y dominan Porque contigo vivo, ron Cuando tu boca se calla Lo que tus ojos me britan Cuando por fin se realiza Lo más grande y lo más bello Cuando te quedas cansada Y son tiernas mis caricias Contigo siempre vivo Dije, cargos, cartujo Dios A escondidas nos queremos tú y yo A escondidas en el mismo lugar Aunque sabes que casado yo soy A escondidas a escondidas A escondidas a escondidas Quiero amarte vida mía Paso el tiempo pensando en tu amor Porque a mi me llenas de emoción Quiero amarte con loca pasión Y regreso al mismo sitio Y regreso al mismo sitio Donde fue que nos amamos Vida mía A escondidas a escondidas En el mismo lugar Solamente los dos hacemos el amor Un anochecer en el mes de abril Fue la historia Fue la historia Y te vi brillar Solan frente al mar Tan hermosa Algo de fuego Algo de fuego había en tus ojos Algo de fuego había en tus huecos Me dejé llevar Me dejé llevar Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego Algo de fuego Algo de fuego Abriendo un cuerpo Algo de fuego Que nos llevó hasta la locura Mujer prohibida amor De otro Si es que me arrastra Tensí a la locura Del cielo al infierno, de tu cuerpo a la luna Amor de tonto, mujer prohibida, amor de otro Y es que me arrastra así a la locura De tu pecho a la luna, del mar a tus ojos Amor de tonto, mujer Estoy de vuelta como antes cuando estaba sin amor Sus recuerdos me enseñaron que se ama una vez y nunca dos Su perfume de mi piel ya se esfumó Y hoy ya puedo decir a viva voz He vuelto a vivir mi vida He vuelto a sentir romance Todo aquello que fue como antes Borrando de mi mente su imagen Para quererte Hay que entenderte Para amar tu soledad Hay que sentir tu compañía Para decirte amor Hay que estar claro Hay que vivir la intensidad De un corto beso cada día Para quererte Hay que entenderte Para amar mi libertad Hay que encerrarse en mi visión Para decirme amor Hay que estar claro Se necesita mucho más Que una caricia en el rincón Quiero dar en adelante Que en cada esquina de la casa Seamos amantes principiantes Que aprenden a multiplicar Quiero dar en adelante Que tu cuerpo se acostumbre a mis manos Que el toque de otras manos rechaces Quiero aprender Del amor a amar Mezclando Carlos DJ Con clase Quiero en tu alma escarbar La forma que tienes de amar Para conocerme Quiero poder penetrar A través de tu instinto Para ganar Que al fin descubre En ti lo infinito No es magia Ferviente Sentir Lo que yo siento Al querer compartir De mi forma Contigo mi cuerpo Vicio Infinito De arañarte En mi centro Encontrarte Contra el viento Y contra el mar Dime ¿Cómo puedo parar Este vicio? ¿Cómo puedo parar Este vicio? Este vicio fatal Vicio Infinito De arañarte En mi centro Encontrarte Contra el viento Y contra el mar Dime ¿Cómo puedo parar Este vicio? ¿Cómo puedo parar Este vicio? Este vicio De amor No miraba la vida Pasar Parado en la orilla Convertido en un juego Que quise Y no pude parar Me dedicando amor Tantas noches De golpe Y no pude Disfrazar Mi tristeza Mi pena Y mi soledad ¿Cuántas veces Sentí de verdad Que ya estaba Vencido? Caminando Sin rumbo Y andando No más Por andar Por momentos Perdí la esperanza De estar Ahí un día Compartiendo Mi casa Con alguien Así como tú Como tú Soñaba Alguien Como tú Alguien Que de pronto Cambiara Mis sueños Mi suerte Y llegaste tú Alguien Que me hiciera El amor Como tú Alguien Que luchara Así como tú Igual Como tú Así como tú Como tú Quería Alguien Como tú Alguien Que fuera Mi huella Mi paro Mi guía Y llegaste tú Alguien Que me hiciera Vibrar Como tú Con esa ternura Así como tú Igual Como tú Así como tú Cuando vuelven a mí Los recuerdos De tantos domingos Compartiendo mi cuarto Con nadie Ni nada Que hablar Me bebí Tanto amor Tantas noches De golpe Y no pude Disfrazando Mi tristeza Mi pena Y mi soledad Cuántas veces Sentí de verdad Que ya estaba Vencido Caminando Caminando Sin rumbo Y andando No más Por andar Por momentos Perdí la esperanza De estar Algún día Compartiendo Mi casa Con alguien Así como tú Como tú Soñaba Alguien Como tú Alguien Que de pronto Cambiara Mis sueños Mi suerte Y llegaste Tú Alguien Que me hiciera En amor Como tú Alguien Que luchara Así como tú Igual Como tú Así como tú Como tú Como tú Quería alguien Como tú Alguien Que fuera Mi huella Mi paro Mi guía Y llegaste Tú Alguien Que me hiciera Vibrar Como tú Con esa Ternura Así como tú Igual Como tú Así como tú Dios mío Cabalgaré Toda la noche Por una senda Colorida Mis besos Te daré En derroche De una manera Algo atrevida Me aferrar De tus Cabellos Por no caer Y vencer Al hotel Voy a vender A mis Anhelos Antes Que el día No se Corte Me perderé De madrugada Para encontrarte Mi abrazo Después De nuestra Cabalgada Me acasaré En tu Regazo Sin importar Si en ese Instante Soy dominado Por si Dominó Me sentiré Como un gigante O tan Pequeño Como Nuno Y las Estrellas Del lugar Se nos Acercan Para Ver Y Aún Conservan Su Brilla Después Después De nuestro Amanecer Y en la Grandeza De ese Instante Mi amor Cabalga Sin saber Que en la Belleza De esa Hora El sol Espera Por nacer No se Vivir Sin tu Amor No se Vivir Sin tu Calor Negar Negar Esta Verdad Sería Como Negar Que el Cielo Se Refleja En el Mar ¿Por qué Sufrir Habiendo Tantas ganas ¿Por qué Vivir Haciéndonos Pedazos ¿Por qué Morir Del Alma Y no Del Cuerpo ¿Por qué Insistir En Tantas Situaciones Que nos Dañan Por Dentro Síguelo A través De Sus Redes Síguelo Por Instagram Y Búscalo En Facebook Arroba DJ Carlos Cartujo No se Vivir Sin tu Amor No se Vivir Sin tu Calor Negar Esta Verdad Sería Como Negar Que el Cielo Se Refleja En El Mar Egoístas Tú Y Yo Diciéndonos Mentiras Partiéndonos El Alma Diciendo Estupideces Razones Sin Sentido Sintiéndonos Heridos Por Un Orgullo Tanto Si es Cierto Que Pecamos Tanto Tú Como Yo ¿Por Por No No Perdón No Esta Falta De Amor ¿Por Por 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 Rescata Amor Este Gran Amor Colocándote Musiquita De La Buena Que Te Pega Duro En El Pecho Dice Carlos Cartufo Hola Te llamo Porque Te Quiero Ver Un Rato A Solas En Aquel Café Donde Pasamos Tantas Horas Allí Nos Espera Nuestra Mesa En El Tintón Cierto Es Que Ella No Te Escuche Hace Un Días Y Quiero Verte Tengo Que Decirte Algo Que De Vestere Hicerte De Mucha Importancia Allí Te Espera De Al A Terex Con Un Beso La Recibo Y Sonriendo Como Siempre Y Ella Con El Mismo Abrazo Me Reciben Genuamente Le Ordenamos Un Café Como De Costumbres Y Comienzo Por Hablarle Entre Sollozos Mi Corazón Se Ha Roto En Mil Pedazos Y Es Que No Tengo Ni La Fuerza Ni El Valor Para Decirte Que Estoy Entregando Los Últimos Recuerdos De Este Amor Me Da Pereza Mirarte A Los Ojos Garganta Seca Que No Me Deja Ni Hablar Para Dejar Sentir El Sentimiento De Una Aventura Que Ya Determina No No Miren Así Me Vas Hacer Llorar No Ves Que Duro Se Me Hace Poderte Hablar Y No Me Miren Así Me Vas Hacer Llorar No Ves Que Duro Se Me Hacer Dejarte Ir Y Verte Llorar Se Me Acabaron Las Páginas De Mi Cuaderno Ya Tantos Fue Más Escrito Y Lo Nuestro Sigue Igual Y De Aquellas Canciones Que Te Dicen Solo Quedan Melodías Sin Compar Ya Ya Me Quedan Recursos Para Hablarte De Este Amor Que Me Quema Por Dentro Y Que Pide Tu Perdón Por Usar Las Palabras Necesarias Al Momento De Decirte Aquel Adiós Y Ahora Quiero Decirte Que No Se Seguiré Calleado Voy A Hablarte Cara A Cara Sin Sentir Ningún Temor No Puedo Estar Sin Ti Quiero Vuelvas A Mi Y Al Fin Seré Feliz Y Si Acaso Dudaras De Este Jesús Que Me Lleva A Ver Lo Cierto Del Fracaso Que Es La Vida Sin Tu Amor No No Fueras Nunca Por Ahí Sin De Alguien Más Yo Fui Yo Solo Soy De Ti Quiero Quiero Tenerte Junto A Mí Dios Mío Aunque Sea Una Noche Aunque Sea Un Instante Quiero 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 Tenerte Junto A Mí Quiero Besar Toda Tu Piel Esa piel Tan Hermosa Esa Piel Que Me Excita Junto Junto Tu Bello Ser Porque Tú Eres Para Mí Un Motivo De Locura Y Una Locura Como Esta Si Supieras Tú Ven Día A Compartirla Conmigo Como Compartimos Un día Un Hora De Ternura De Amor Y De Alegría Porque Tú Eres Para Mí Un Motivo De Locura Y Una locura Como Esta Si Supieras Tu Venturía A Compartirla Conmigo Como Compartimos Un día Unas horas De Ternura De Amor Y Alegría En Toda Latinoamérica Suena Carlos Cartufo Aquí Estamos Yo Con Los Labios Hinchados De Tanto Besar Y Besar De Tanto Haber Amado Aquí Estamos Tú Y Yo Empapados Del Sudor Y Regresando De la Fantasía Que Produce El Amor Y Olor Se Abiere A Mí Como La Hiel Quedará Y Después Todo Me Huele A Ti Todo Me Duele A Ti Estadios Mis Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y Mi pelo Y En Una Nube Parece Que Vuelo Porque Todo Me Huele A Ti Mi Mi cara Apoyada En Tus Senos Mi Cuerpo Cabalgando Tu Cuerpo Y Aun Cuando Termino Te Tengo Porque Todo Me Huele A Ti Todo Me Huele A Ti Mi Espalda Mi Pecho Mi Pelo Si Es un Pobre Iluso Díselo Cree que Ya Me Olvidaste Dile Que Has Sentido Y Dile También Que Por Las Noches Vuelves A Vestirte Con Mi Cariño Dile Que Nunca Mi Amor Podrás De Ti Despintarlo Que Solo Esperas Que Te Repita Que Te Amo No Lo Quieres No Lo Engañes Vamos Dile Que Que Te Olvide Dile Que Vivo En Tu Memoria Cuéntale Ya La Verdad Dile Que Vivo En Tu Historia Y No Hay Quien Me Logre Borrar Dile 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 Solo En Mis Brazos Sueñas Con Serte Mujer Dile Que Solo Mis Labios Van Brillando Sobre Tu Piel No Pierdas Tiempo Ya No Dile Que Suelte Tus Alas Él Sabe Bien Que Jamás Tendrá Tu Amor En Sus Carras No Lo Quieres No Lo Engañes Vamos Dile Que Te Olvide Dile Que Vivo En Tu Memoria Cuéntale Ya La Verdad Dile Que Vivo En Tu Historia Y No Hay Quien Me Logre Borrar Dile Que Solo En Mis Brazos Sueñas Con Tente Mujer Dile Que Solo Mis Labios Van Brillando Sobre Tu Piel Tu Piel Dile Carlos Cartujo Se Escapa De Mi El Amor No Encuentro La Solucion Ni Adonde Voy De Golpe Todo Cambio Y Tanto Amor Que Crecio Porque Acabó Vivimos Momentos De Felicidad Pero Terminamos En La Ferecidad Es un Amor Amarcado Desecho Destrozado Ni Y Ni Yo Tenemos Culpa Somos Víctimas De Un Gran Error Quiero Encontrar Ese amor Tan Deseado Donde 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 Estará No He Dejado De Buscarlo Me Llegará Solo Lucho Por Hallarlo El Que Morirá Si Se Donde Tu De Re Americanos Dios Nueva Luna Se Ha Posado En M JavaScript Hoy mi amor lo has aceptado, como un niño al ofrecer La guitarra y el milguero, las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos, del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante, necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime, que estés muy cerca de mi Solo basta con un beso, para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes, antes de ocultarse el sol Gritaré por mi las vidas, porque estoy llenas de amor Te daré todas las flores, del jardín primaveral Pintaré de mis colores, como un niño y su pincel Nuestro hogar Quédate y llena de alegría el alma mía Quédate y amémonos hasta la luz del día Yo quiero ser en tu vida, una ilusión Y quiero penetrar en tu corazón Y quiero penetrar en tu corazón Quédate y entrégate completa y sin medida Quédate y enséñale al mundo que eres mía Yo quiero ser en ti, una ilusión fugaz Y quiero darte todo mi amor Oh vida, por eso quédate Eres mi amor, soy tu querer Tú la razón de mi existir Ven así a mí y abrázame Quédate y llena de alegría el alma mía Quédate y amémonos hasta la luz del día Yo quiero ser en tu corazón Yo quiero ser en ti, una ilusión fugaz Y quiero darte todo mi amor Oh vida, por eso quédate Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú mi amor querrías regresar Si supieras cuánto te extraño y en qué forma lloro sentir tu calor Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí sin ti Si a tu lado aprendí a querer y a luchar Por Dios enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Te quiero solo para mí y tú no estás Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú mi amor querrías regresar Si tuvieras solo una idea de cuánto se sufre al amar de verdad Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí y tú no estás DJ Carlos Cartufo Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Ir a tu ar a esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tus perfumes Siento tus perfumes Que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Y poco a poco Y poco a poco Me vuelvo loco Loco de amor Si tú no estás Junto a mí No puedo cantar No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Siento el vacío Si tú no estás Puros temazos que pesan Te llevaste todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así No parecía noticia Aquí todo es gris Mi adolescencia se juntó Mi vida feliz Y no siento el aroma de tu piel Que ayer sentí Se escapó Si ayer caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Porque soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Porque soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Música Quisiera no sentir Quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer Para no sufrir Más que puedo hacer No se para no llorar No se para no llorar No volver a llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto que me ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo y llorando por tu amor Mientras tú sigues feliz Fuiste tú Fuiste tú Quien me enseñó a amar Y hoy con tu traición Ya aprendí a odiar Gracias a ti Tú, cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí todo y que nunca más Más, nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú, en tu mano está mi corazón No dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y creo que bastante soporté Acabes tan locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más Aquí, curando las heridas Que te olvidaste de amor Me quedaré aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Cabellos rubios Tan brillantes como el sol Ojos azules que brillaban con amor Cuerpo pequeño Cuerpo pequeño que podía dominar Que con mis brazos arropaba yo su cuerpo Mi pelo gris Mi pelo gris apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba Aunque la amaba Aunque la amaba Ella es más joven que yo Sus diecisiete abriles puros e inocentes Hizo que la gente destrozara nuestro amor Por ser tan niña Por ser tan niña Sus padres se enteraron Y todo acabó Juzgaron de mi edad Una falsa información Pues para mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía Y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie evitará Que espere por su amor Vuelve mi niña DJ Carlos Cartufo ¿Qué voy a hacer yo sin ti si no vivo contigo? ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Me moriré de hastío Sé que no soportaré todo ese vacío Si me abandonas Se ve como niño perdido Me acostumbré tanto a ti Al ver solo en tus ojos Y ahora no puedo entender Que me dejes por otro Me estoy muriendo Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me estoy muriendo por dentro Me tengo miedo al silencio Y ahora no puedo estar junto a ti Y ahora no puedo estar junto a ti Lo que ya vivimos Es fiel como amante Al hombre, al hombre querido Pero no la engañes Porque es una hembra Porque es una hembra Con miel en los ojos Y fuego en los ojos Y fuego en las venas Capaz de amarte como nunca te han amado Capaz de darte lo que siempre te ha faltado Es una fiera si te dice que te quiere Y hará que creas otra vez en las mujeres Hoy vuelves, hoy ya ves Como haces tantas veces Sin saber por qué Tan solo cuando sientes que te falta amor Aquel que lo encontraste en otro lecho Me pedirás perdón Igual que siempre te arrepentirás Lo sé Y esperarás que entre mis brazos Otra vez Olvide todo el daño Que me has hecho Y lo siento porque sé que estás tan sola Desesperada, 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 sin saber qué hacer Y lo siento porque veo Que no sabes lo que quieres Y te has sido la vida Y te has sido la y mil veces Y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora Otro amor hay en mi vida Que me quiere y me respeta Que me ama y no me humilla Y lo siento Y lo siento Y lo siento Amiga mía El hombre de mi vida El hombre de mi sueño A quien le he dado todo Me ha estado mintiendo Amiga mía Y lo siento tanto amiga Que si volviera Yo lo perdonaría No lo hagas No lo hagas Pues nada es igual Después de una mentira No lo hagas Si te ha mentido Si te ha mentido Hoy también lo hará mañana Y así toda la vida Yo lo amo Y amar es perdonar También amiga mía Por favor espera Después de un crudo invierno Llega la primavera Amiga mía Amiga mía Carlos Cartujo Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado Te noto pensativo No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún motivo Hoy tú haces conmigo Crees que no me doy cuenta Que mancha tu camisa Que deja su perfume Marcada malicia Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Yo no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Y sin su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas De soñar Con ella ya no puedo ser de ti Con ella tengo ganas De volver a hacer lo que antes fui Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando sintió que su cuerpo Era mucho más que eso Junto a su lado del fuego Nos olvidamos del tiempo Y cabalgué sus entrañas Como nadie lo había hecho Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Y nos negamos a dejar estas sabanas Repletas de locura y de sexo Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ay, si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Ya no es preciso la noche Para quemarnos enteros Somos la uña y la carne Somos el cielo y el suelo ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y siento que su piel mojada Me lleva directamente hacia el infierno Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Si esto no es amor ¿Pero qué es esto? Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando necesito otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quiero sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti? DJ Carlos Cartujo Partí ¿Por qué me rechazaste? Partí Sin ordenar mi viaje Partí Con mi tristeza cuenta Sin ti Olvide mi empaje Partí Verte en otros brazos Sentí que era un infierno Sin ti Es porque aún te amo Partí No daba crédito Aquello que vi Que ni me engañé Porque solo fue en baño He vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Y ganchos pequeños Encima del amor Y te encuentro Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal He vuelto He vuelto Después de muchos sueños De muchos sueños gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro Con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho Es la venganza ideal He vuelto He vuelto Después de ser sincero La espera Extrañé Con el chiste Y la queja Te amo Del dolor Y me encuentro Con la sensación De amarte Siempre De amarte Hoy como ayer Más allá De la muerte Esta noche Yo quiero decirte Que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva Que hasta siento celos De quien te mira Hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar Este inmenso momento Si supieras mi amor Lo feliz que hoy me siento Toma mi mano Dame tu mano Yo quiero abrazarte Discúlpame Si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que no te quieras Te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida Mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo Cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo Lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Eres lo que me preocupa Mi más honda reflexión La inquietud que me domina Mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Si es porque te amo Que te cuides mucho Siempre me la paso Diciéndote a diario Y es porque la gente De un simple detalle Hace un comentario Sin importarle Si lo que se dice Es cierto o es falso Es porque te amo Que yo no quisiera Que de ti se hablara Ni en juego algo malo Sentir la confianza Que yo te he ofrecido Y que tú Me has brindado Y no preocuparme Mirando el reloj Porque no has llegado Y es porque te amo Que a veces estoy yo Sin ningún motivo En celos infundados Que mal interpreto Si te hacen esto Si te dan la mano Me preocupo Me preocupo tanto Si vas a la calle Y no has regresado Y es porque te amo Que yo no quisiera Que de ti se hablara Ni en juego algo malo ¿De qué sirve una lágrima Si no es sincera? Una mirada Que nada refleja ¿De qué sirve una carta Que simplemente llena? O una canción Si no se escucha siquiera ¿De qué sirve un abrazo Si no internece? O una caricia Sin la sensualidad que tiene ¿De qué sirve un instante de amor Si verdades no contiene? Dejarte ir Para que vuelvas si puedes Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le quiere No le duele a el amor Solo con verdades No quiere de veras Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le quiere Como le duele a el amor Para ser feliz Cuando vuelvo de trabajo Y llego a casa cansado Quiero tenerte en mis brazos Y no me quieres tener Yo te noto preocupada Y has dedicado cariño Siempre me haces mala cara Y ya no encuentro qué hacer Quiero saber Quiero saber la realidad Quiero oír lo que te aleja de mí Dime por qué Dímelo tú ¿Por qué has cambiado así? Si algo supones Yo te lo puedo explicar Por si ahora tienes Amor en otro lugar Por si ahora tienes Amor en otro lugar Amor en otro lugar Me sentí amor Por vida Al llegar Aquí A ti A perdido como un barco Así Tinto Del trabajo A casa Esclavo del Reloj Amor Sin apenas tiempo Ni para Amor Amor Tu rellapado en la oscuridad Amor Catigazo de electricidad Amor Terremotos acudriéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón Yo te pido amor Necesito sentir Vida en mi cuerpo Corazón, corazón Más que otra vez En tus brazos me vuelva a estremecer Hasta hierva la sangre Por mis penas Corazón, corazón Necesito amor Llévame a las estrellas Llévame Dios Quieta Relájate de todo Quieta Intenta no pensar Deja Que yo quiera mi mundo Deja No trates de mangar Quieta Recuerda tus impulsos Quieta Mejor con suavidad Deja Que yo controle todo Deja No hay prisa en llegar Estas horas entregadas Cuerpo a cuerpo entrelazados Con el ritmo acelerado De nuestra respiración Esta noche inolvidable Y a por el ritmo ser amantes Nunca debe terminarse Mientras mi amor Dijen Carlos Cartujo Oh, ¿qué será, qué será? Que anda suspirando por las ancovas Que se oye susurrando en besos de troga Que anda combinando las preguntas locas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza ¿Será, qué será? Que no tiene certeza Y nunca te da Que no tiene concepto Y nunca tendrá Que no tiene tamaño Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de esos amantes Que cantan los poetas más delirantes Y juran los profetas emborrachados Está en la romería de los mutilados Está en la fantasía de los infelices Está en el día a día de las meretrices Y todos los bandidos y desvalidos En todos sus sentidos ¿Será, qué será? Que no tiene decencia Y nunca tendrá Que no tiene censura Y nunca tendrá Ni le falta sentido ¿Por qué será, qué será? Que ningún aviso podrá evitar Que tampoco los besos puedan desafiar Que todos los caminos tendrán que cruzar Donde todos los signos van a consagrar Y todos los niñitos investigar Y todos los destinos van a encontrar Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá Al hombre nuevamente lo bendecirá Apagando al infierno su llama final Porque no tiene caso volver a rodar Por la falta de juicio Por la falta de juicio ¿Qué será, qué será, qué será? Que dura el profeta, canta el poeta Y están gritando en la maqueta ¿O qué será? ¿Qué será? Que me despierta por la noche Y me hace temblar, me hace llorar ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces ¿O quién será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tú me despierta por las acobas Y susurrando besos de droga ¿Qué será, qué será, qué será Tiene tamaño y es naturaleza Anda en las bocas y las cabezas ¿Qué será? Todos los niñitos lo investigarán Y ningún aviso lo podrá evitar ¿Qué será? En toda campana repicará Y el que está dormido despertará Somos fantasmas, somos fantasmas Siento la puerta a tocar tres veces ¿O quién será? No, 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 no Gracias.